Vamos a hablar de un par de magos, y finalmente de uno que no era mago, pero que operó milagros. Calcante, que es un adivino de Misenas, o tal vez de Mégara, uno de los más famosos, y no el más famoso adivino de los mitos griegos. Apolo le había concedido el don de la profecía. Generalmente Apolo era el que concedía estos dones, ¿no? Era hijo calcante de Testor, y también estaba por nacimiento un poco emparentado con el dios. Y fue el augur titular de la expedición griega contra Troya. Era el adivino oficial de los aqueos en su guerra contra Troya. En todos los momentos importantes de la guerra y de su preparación, se encuentra una profecía de Calcante. Cuando Aquiles cumplió nueve años, fue él, Calcante, el que anunció que Troya no podría tomarse si el niño no participaba de la lucha. El que entonces era un niño, ¿no? Lo cual indujo a Tetis, su mamá, nombrada esta semana mucho en este programa, a esconder a su hijo entre las hijas del rey Ciro. Esto fue así, cuando Tetis se enteró de que todos iban a buscar a Aquiles para que participara de la lucha, lo mandó a la corte del rey Ciro, que tenía varias hijas, y lo hizo pasar por una de ellas. Le dejó el pelo largo, era rubio, y le pusieron un nombre de mujer, Pirra. Pirra en griego es rubia, además. Y ahí permaneció años, oculto, para que no lo encontraran los que andaban buscando a los héroes para ir a la guerra de Troya, y más, los que lo estaban buscando en virtud de esta profecía del mago Calcante. Pero el que lo fue a buscar, lamentablemente, era el astuto Odiseo Ulises, el más astuto de los héroes griegos, que apareció ahí en la corte donde estaban las chiquitas, a vender cosas de mujeres, vender peines, adornos, prendedores, y por ahí, entre tantas cosas femeninas, peló una fariniera, peló un facón, un cuchillo. Y dice, tengo también este cuchillo. Y Aquiles, disfrazado de mujer como estaba, a verlo dijo, y ahí se delató, como el niño que era. Bueno, esta fue una de las profecías de Calcante, a saber que la guerra únicamente podría ganarse si Aquiles participaba de ella. Después, en Aulide, en Aulide, perdón, en Aulide profetizó, o mejor dicho, fue el que interpretó algo que había sucedido cuando la flota estaba esperando vientos favorables para zarpar. Estaba la flota griega en Aulide, y no había viento, no había viento, y el tipo dijo que, bueno, que ahí estaba la diosa Artemis, creo yo, enojada por la falta de algún sacrificio, y que únicamente iban a soplar buenos vientos si se sacrificaba, nada menos que a la hija del jefe de los saqueos, que era Agamenón, y la hija era Ifigenia. Y ahí está Agamenón, que la sacrifica. Después vienen algunas historias que cambian ese sacrificio, y lo convierten en un traslado, etcétera, etcétera. Pero el que hizo esa interpretación fue el mago Calcante. Después, también fue el que interpretó los deciles de Éleno. Éleno era uno de los hijos del rey Príamo de Troya, y también tenía el don de la adivinación. Era el hermano de Casandra. Hemos dicho aquí que Casandra, la hija del rey de Troya, tenía el don de la profecía. Pero tenía también una maldición, cargaba sobre sí una maldición, que era que había sido condenada a que sus profecías no fueran creídas. Y entonces ella decía cosas que eran muy verdaderas, pero sus conciudadanos no le creían. Por ejemplo, ella fue la que adivinó que dentro del caballo de Troya había un montón de enemigos que iban a desencadenar la caída de Troya. Pero no le creyeron. Y no le creyeron porque el mismo que le dio el don de profetizar, se lo quitó. Y fue Apolo. Apolo se los dio a los dos juntos, que eran mellizos, Éleno y Casandra. Pero con Casandra medio había acordado que ella tenía que entregársele. Y cuando ella medio se resistió, Apolo le escupió en la boca, que era, según parece, la forma de quitarte toda la ciencia que tenías. Pero en este caso parece que no le quitó la ciencia, sino que la hizo inútil. O sea, mucha adivinación, pero poca credibilidad, diríamos hoy. Que es lo peor que le puede pasar a una profecía. Que es lo peor que le puede pasar a una divina, ¿no es cierto? Bueno, el caso es que este Calcante murió del siguiente modo. Parece que el mismo Éleno le había anunciado a Calcante que moriría el día en que encontrase a un adivino más hábil que él. Y en Colofón encontró al adivino Mopso, que era de ahí, era de Colofón. Cerca de la casa de Mopso crecía una higuera. Y Calcante preguntó, ¿cuántos higos tiene? A Mopso, ¿no? Y Mopso le respondió, diez mil higos y uno más, dijo. Y se efectuó la comprobación, enojosa desde luego, contar diez mil higos es enojoso. Y resultó que tenía diez mil un higo. También había una chancha preñada, discúlpeme caballero, y Mopso preguntó a Calcante, al revés del otro, ¿no? El otro le preguntó a Calcante, ¿cuántas crías lleva? Era más fácil, ¿no? ¿Cuántas crías lleva? Y ¿cuántos son machos y cuántas hembras? Y Calcante le dijo, lleva ocho crías. Mopso le dijo que se equivocaba, y añadió que el animal llevaba nueve lechones, todos machos, y que pariría a la hora sexta del día siguiente, y en efecto así fue. Calcante entonces murió de pesar, como corresponde a cualquier mago derrotado en una confrontación con otro, ¿no? Ah, de pesar. Pero otros dicen que no, que se suicidó, y que fue enterrado en Nocio, cerca de Colofón, y hay otra versión de esta rivalidad entre los dos adivinos. Parece que el rey de Licia preparaba una campaña, y Mopso lo disuadió de su proyecto, diciéndole que sería vencido. Pero Calcante apareció y le dijo, no, vaya, vaya, que yo le aseguro el triunfo. El rey salió a la guerra y fue derrotado. Esto aumentó la reputación de Mopso, pero fue la causa de que Calcante, desesperado, se suicidara. Pero se contaba otra historia, que me gusta todavía más. Calcante había plantado una viña en un bosque sagrado de Apolo, cerca de Mirina, y un profeta de los alrededores le predijo que nunca bebería vino de su viña. Calcante se burló de él. La viña creció, dio fruto, después dio vino, y el día en que iba a ser bebido el vino nuevo, Calcante invitó a los habitantes de la cercanía, e incluso al adivino que le había profetizado la fulería, para que bebieran. Y en el momento en que, ya con la copa llena, Calcante se disponía a beber su contenido, el adivino rival le repitió, no lo vas a alcanzar a probar. Y Calcante se empezó a reír, y tuvo un exceso de risa tal, que se ahogó sin haber podido llevar la copa a los labios. Curioso. Y hay un dicho griego, o hay un dicho, qué sé yo si griego, que es, este, hay una gran distancia desde la copa hasta los labios, como diciendo que no cante Victoria antes de tiempo. Pero eso viene posiblemente de Antinóo, Antinóo era el principal de los pretendientes de Penélope, recuérdese que Penélope era la chica que esperaba, la mujer de Ulises, de Odiseo, que lo esperaba, lo esperaba 10 años, a que el tipo volviera de la guerra de Troya. Pero el regreso de Ulises fue muy penoso también, no solo la guerra duró 10 años, sino que el regreso de Ulises duró también muchísimo, y había unos pretendientes que querían casarse con ella. El jefe Antinóo estaba a punto de brindar cuando una flecha de Ulises que había regresado lo parte por la mitad, y de ahí quizá viene ese dicho, hay una distancia desde la copa hasta los labios. Hemos hablado de Calcante y de Mopso, pero yo quería hablar de otro señor. Miren qué linda historia esta que le voy a contar. Este tipo se llama Poliído. Poliído es uno de los peores nombres que he visto, o que he oído. Así es. Glauco era un chico que era hijo de Minos, el rey de Creta, famoso por muchas razones, y Pacifae, que era la mujer que famosamente fue madre del Minotauro por haberse enamorado de un toro, ¿no? Tuvo un romance con un toro del cual provino el Minotauro. Pero también, resulta de un trato con su marido, tuvo un hijo llamado Glauco. Un día, chico, un chiquitito, ¿no? Glauco iba presidiendo un ratón y cayó en una jarra de miel. Se cayó adentro de un gigantesco jarrón de miel y se ahogó. Es espantoso ahogarse en miel. Empalagado. Minos lo buscó durante mucho tiempo y no lo encontraba. El tipo era dentro de una jarra de miel, ¿no? Gracias a los adivinos, o tal vez al propio Apolo, lo encontró. Encontró el cadáver. Entonces le informaron los curetes, que eran unos personajes de los que no vale la pena hablar, pero le dijeron como dato que un hombre podía devolver la vida a Glauco. Y ese hombre era el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños cuya tonalidad cambiaba tres veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra. Y volvía a reanudar el ciclo al día siguiente. Los curetes le dijeron, si vos encontrás un hombre que describa el color cambiante que esta vaca tiene, ese hombre de tan hábil discurso, será también, por esas cosas que el destino tiene, el que te pueda ayudar a devolverle la vida a tu hijo. Muy bien. Entonces Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. Y uno solo lo consiguió. Poliído respondió que la referida vaca tenía el color de la mora. Ciertamente este fruto empieza siendo blanco, luego se enrojece y en estado de madurez es totalmente negro. Y Minos, juzgando que Poliído había resuelto el enigma, le ordenó entonces que devolviese la vida a Glauco. Y qué sé yo, ¿cómo quiere que le devuelva la vida? Dijo el tipo que lo único que tenía era un discurso muy hábil. Ah, no sé. Y lo encerró con el cadáver del chico. Lo encerró, dice, hasta que no le devuelva la vida no te suelto. Poliído naturalmente se hallaba sumamente perplejo cuando vio entrar en la sala donde estaba encerrado una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo muerto de Glauco, del hijo de Minos. Temiendo que el animal lo devorase o lo deteriorase, Poliído mató a la serpiente. Al poco tiempo entró una segunda serpiente que al ver a la otra sin vida se retiró. Pero no tardó mucho tiempo en volver llevando en la boca una hierba, una hierba con la que tocó a su compañera, a la serpiente muerta. Y la serpiente muerta resucitó en el acto. Poliído entonces se apoderó de la planta que llevaban las serpientes, frotó con ella a Glauco que volvió inmediatamente a la vida. Sin embargo, Minos, el papá de Glauco, no se declaró satisfecho. Antes de permitir a Poliído que se regresara, que regresara a Arcos o a Corinta, no sé dónde era el tipo, quiso que que este muchacho, Poliído, enseñara su arte a Glauco, su arte, el arte de hablar, quizás. Y así lo hizo, Poliído. Instruyó a Glauco durante larguísimo tiempo. Y entonces, Minos lo puso en libertad. Pero en el mismo momento en que lo ponían en libertad, ¿qué hizo? Como venganza. Escupió en la boca de Glauco y le quitó toda la ciencia que le había impartido durante ese tiempo. Así que el escupir en la boca significaba abolir los dones científicos recibidos. Hemos visto dos escupitajos en la boca. El de Apolo que surgió el efecto de hacer increíbles las profecías de Casandra y este de Poliído que enojado por haber estado preso durante tanto tiempo escupió en la boca de Glauco y le quitó todo el saber que él mismo le había impartido. Así que cuidado oh alumnos de las casas de estudio estatales o privadas con la escupida en la boca de algunos profesores. Sí. Además que expeditivo. Al terminar el curso. Sí, sí, sí. A mí cuando se me acerca un profesor y me quiere escupir en la boca no, pero eso me da un poco de asco y cómo no le va a dar asco Me da asco pero también ahora antes me daba asco y ahora me da asco y también miedo a perder la poca ciencia que poseo. Bueno, le gustaron estas historias dos adivinos Mopso que derrotó a Calcante que era un adivino oficial y este que no era adivino pero por las circunstancias como instrumento del destino también resultó serlo polígido. Me gustaría saber cuál era la hierba que devolvía a la vida. No, no, no se pudo saber. No se pudo saber. Qué lástima, me gustaría tener esa hierba. Y ya que estamos hoy celebrando Artes de Magia celebremos también la que yo he tenido que desplegar para hacer esta misma charla que estamos haciendo ante la carencia absoluta de material al menos el material que llega por las vías propias de un sistema. Por los mandos naturales. Por los mandos naturales del equipo de producción. He ido al discotecario Sí, de mitos griegos no hay nada. De mitos griegos no hay nada. Pero escupí de la boca menos. Escupí de la boca menos. Pero sí me dijo toda magia es falsa. Me dijo el discotecario que era nuevo. Me dijo toda magia es falsa. Toda moneda creada por los alquimistas es una falsa moneda. Está rebuscado. Es muy rebuscado solo porque el único disco que tenía era falsa moneda de Lolita Torres. Que de todos modos es una hermosa canción. Y cualquier hermosa canción es lo más parecido a la magia que yo he visto en mi vida.